Buenos días ¿Cómo están? ¿Cómo amanece? Yo... Bien Hola, yo soy Joanne Rodríguez y esto es Arte y Porción, Joanne Arte y Porción Hoy quiero hablarles sobre el genio Pero es porque, quiero hablarles de esto porque, bueno no voy a hablar Pero ya quiero leer un texto que encontré en uno de mis libros de artistas Que bueno, en un principio fue a ser un libro de artistas Pero después como que empecé a tomar más bien nota y se convirtió como en un diario Más que todo Pero ojeando este cuaderno que hice hace años atrás Me pareció interesante un texto que encontré y que quiero leerlo Mientras voy mostrándoles algunos de mis dibujos que he hecho De otro libro de artistas que realicé Pero como que capté solamente las imágenes Porque en realidad fue un libro muy pequeño Y bueno, que también hallé por ahí Y quiero registrarlo todo en el video Y no sé, tal vez pueda que lea también algunas notas de diario De este cuaderno que encontré De este libro de artistas que encontré Comencemos La genialidad despierta admiración y envidia Frases y reflexiones de los grandes genios para entender las características de una persona genial La genialidad es un concepto en el que todos ven algo de admirable y positivo Y aunque algún aspecto cuestionable se le puede achacar En general se trata de una cualidad positiva Una cualidad que puede ser innata Pero no solo de la genética depende ser genio Hay otras cualidades asociadas a la personalidad Tanto o más importantes En la voz de un reconocido genio Como fue Beethoven La fórmula parece al alcance de todos Cito El genio se compone de 2% de talento Y el 98% de perseverante aplicación Cierro la cita Es indudable que la perseverancia Es fundamental para alcanzar grandes objetivos Aunque probablemente sea necesario un porcentaje algo superior al 2% de talento Para llegar a ser un genio Los últimos estudios efectuados al respecto Vienen a demostrar que no existe una clave única Que diferencia a los genios del resto de los mortales Más bien se trata De un conjunto de habilidades, talentos y creatividad Que terminan conformando esta característica Que denominamos genialidad De hecho Todos poseemos algunos de esos elementos En mayor o menor medida Solo que los genios Parecen tener la combinación perfecta O tal vez no Quizás Ser un genio No sea algo tan maravilloso Como algunos piensan Ahí acaba el texto Realmente no sé Estaba buscando como que De quién era O de dónde saqué Dónde demonio saqué Ese texto Pero realmente no encontré En el cuaderno O sea Una anotación De dónde provenía Pero yo pienso que estos Estos son ¿Cómo decir? Son Anotaciones que yo hacía Durante el tiempo En que yo estaba en la escuela Y estaba tratando de Buscarme en mí misma Buscar información Sobre Algunos temas Porque Si me llamó mucho la atención Porque Este tema De por qué Algunos Creadores O autores Artistas Como le quieras llamar Porque algunos Si Como que Son recordados Y otros no Porque unos Si tienen Esa posibilidad De llegar A más personas Este Porque Porque su obra No sé si es que Este Se deba A que Saben transmitir Mejor Lo que quieren Expresar O Por el contrario Es algo de suerte No sé si Se debe a la suerte No sé si Se debe a también Pienso He llegado a pensar Que Se deben Más que todo A los contactos Que una persona Un artista Pueda tener Porque por ejemplo Cuando te pones A investigar La vida De estos Artistas Que son Que te lo dicen Hasta la saciedad De la escuela Como Picasso Como Dalí Por decirlo Que además Son famosos Son personas Que se sabían Mover Y se daban Ellos mismos Publicidad O O sea Por ejemplo Dalí Siempre A veces Me da la sensación De que Él tenía Esa excentricidad Más que todo Para Para que su obra Creciera Porque yo pienso Que tal vez No era así Como tan extravagante Si tú Convivías con él De repente Él no hacía Tantas Excentricidades Y que seguramente Estas las hacía Cuando Este Cuando sabía Que lo estaban viendo Por darse Publicidad O algo así Que bueno También sabemos Que a veces Dicen que Los artistas Estaban un poquito Locos Y puede que Se sean excéntricos Tal vez Puede que Hubiese tenido De ambas Y por ejemplo En el caso De Picasso Él también Se sabió mover Sabió como Este Tener contactos Y yo creo Que también Va un poco Como que La suerte De la persona Porque O sea Que tú Te encuentres Con personas Que La mueven En el mundo Artístico Que no son Artistas Pero saben Tener más Contactos Con otras Personas Y esto A su vez Te va llevando Una bola De conocer Más personas Y que A la vez Este De repente Pueden darte Publicidad En revistas De arte O periódico O no sé Yo recuerdo Que tenía Un artista O sea Un artista Que recuerdo Me dijo Una vez Que lo importante Era el contacto O sea Que era muy importante Tener contacto Con la persona O sea Hacer contacto Con la persona Porque tú nunca sabes Este Si vas a necesitar De ellas Y claro En el momento Que me lo dijo Yo estaba muy joven Y no comprendí Nunca esto Y como tengo Mucha fobia social O sea A mí como que Me cuesta mucho Esa parte De interactuar Con personas Aunque aquí Puedo yo hablar Porque en realidad Estoy sola Frente a mi Móvil Porque Tengo algo en un móvil Y no me da Tanta vergüenza Hablar Así Porque me siento Que en el fondo Estoy un poquito sola Sé que me van a ver después Pero O sea No sé si me explico No me cuesta Tanto hablar Pero cuando estoy Frente a otras personas Depende de la vibra Que me den Soy mucho de energía Entonces Si me cuesta Este Ser sociable Y yo creo que Una de las cosas Por las cuales También me fui Por el arte Plástico O sea El arte plástica Es porque yo Encontraba Esa soledad Esa intimidad Conmigo misma Para hacer Para transformarlo Cosa que no vi Cuando yo Estaba estudiando En mi escuela De danza Contemporánea Que fue Una semana Nada más Que viví Porque me di cuenta Que para ser Bailerín Para hacer danza Necesito Obligatoriamente Al público O sea Es algo que tengo Que hacer un acto Que debe hacer Frente a otros Y esto en verdad Me traumatizó Me paralizó Pero bueno Puedo contarlo Después No importa El tema es este O sea Me gustó mucho Este texto Y creo que Es interesante Ponerlo En uno de mis videos Y voy a seguir Mostrándoles Parte de De mis trabajos La mal parida Son tres series De dibujo No sé si la tercera Vaya a exponerla Aquí en mis videos Porque es un poquito Violenta Diría yo Me gusta mucho Rasgar el papel Me gusta mucho Que se vea El texto De libros Me gusta Trabajar el dibujo De una forma Más espontánea Gestual Agredir el papel También Con la aguja Y el hilo Como se puede ver aquí Y hablo Es de la violencia Interfamiliar Eso Es el lado Que no nos cuentan De este lado Aquí atrás Podemos ver Como Están las costuras De la agresión Al papel Que viene también Con el contenido De la temática De mi Serie ¿No? Que es la violencia Interfamiliar Como no nos cuenta En ese lado De la maternidad Oscura Siempre nos hacen creer Que Que el amor de madre Es el más puro El más incondicional A puntos superlativos Lo más tierno O sea Nunca vas a experimentar Un amor Como el de tu madre Ni Ni Recibir Una mortal Cuando pienso Que es mentira O sea Es una gran mentira Un tabú social Porque En Latinoamérica Sobre todo Pero creo que En muchas partes Del mundo Hay violencia Interfamiliar O sea Hay violencia Niño De forma psicológica Emocional Física De en todo sentido Y Viene siendo una pesadilla Los niños también Tienen problemas Más graves Que los adultos Porque Imagínate Tener un cuidador así Entonces Esta serie Me nace Cuando vi En un autobús Escuché una conversación De un chico Sobre su relación Tóxica Con su madre Y me vi Reflejada Inmediatamente Y quise Reflexionar Sobre el tema A través del dibujo A través de la imagen Como saben A mí no me gusta Trabajar lo bello No es mi intención No es un tema Sobre la ternura Tampoco Es sobre el lado Más oscuro De la maternidad Y Creo que es importante Hacerlo ver Al mundo También Porque Este No consigo Cómo es posible Que una persona Que haya llevado Un bebé Dentro Un ser Que nace De tu propia carne De tu propia sangre De tu oxígeno Cuando nace Este niño Es el más jodido El que tú Puedes descargar Tus frustraciones Es como si fuera Tu enemigo Esto no me Cabe en la cabeza Y creo que es Un cáncer social Y así lo veo Y es lo que quiero Entrar en reflexión Bueno hasta aquí Mi pequeño video Espero que los haga No sé Aunque sea Pensar Reflexionar Sobre estos temas Que Para mí No sé Me parecen Interesantes Y Y nada Este Si te gustó Mi video Por favor Regálame un like Y suscríbete Y comparte Porque me ayuda Mucho crecer Y que seamos Una Pequeña Comunidad Besos Y bueno Esta vez no me arreglé No me pinté Pero es que a veces Era fastidio Pintarme Si no salgo Porque me gusta más Y cuando salgo Me arreglo Pero aquí en la casa Aunque no me gusta mucho Besos No se Es No se